Hola, hoy estoy aquí con un vídeo de creaciones para enseñaros algunas de las cositas que he estado haciendo. Voy a empezar por un par de brochecitos que he hecho son iguales, estos son broches de fieltro, que son estos de aquí, a ver si les cojo bien, es uno gris y uno hombrado, no tiene muchos, son sencillitos, lo ha sido tan en un colecito, y con un imperdible, de estos de seguridad, y ya está, no tiene nada más, un poquito rellenos, digamos, para que estén más granditos, estos dos, y luego así en el mismo estilo de estos rellenos he hecho un par de, cuatro llaveritos, que son letras, entonces hay con una anillita pequeña, doble, entonces tengo la razón, una F, una E, una T, y una N, nada, lo mismo, así un poco de llenitas, dobles, con alguna decoración, sencillo. Os voy a enseñar unas pulseras que he hecho, con acero memoria, que son estas desde aquí, estas hechas con, digamos, un tubo de gelimbón, y luego estas bolitas de, de cristal del seis, con una, unos separadores de estos, con una florecilla, unas de isis, y una Stardust del diez. Son iguales las dos, son algo más de dos vueltas, porque este, acero memoria es el que es muy finito, y entonces, eh, digamos que le cuesta un poquito más sofretarse que los demás, es más blando, es muy fino, muy fino. Estas son las dos pulseras. Estas pulseras son muy cómodas, claro. Esto lo abre, le vale a cualquiera, se lo puede poner uno solo, comodísimas. Después, estos ya, bueno, son casi unos viejos conocidos, son los anillos estos, que os decía que mi hermana llamaba frufru, pero esto es lo que tiene que, en vez de ser la base, esta base regulable, que venden con las arandelitas, es en, en goma, son elásticos, con un par de terminales de estos tipo de libro, y una arandela, y luego colocas ya las piedrecitas. Esto nos ha quedado de un tutorial de YouTube, de un video de Casas Maribel, hacía unos tutoriales buenísimos, está muy bien, eh, hacía muchas piezas de aluminio, eso os aconsejo que os paséis por su canal para verlo, porque, de verdad, que hace unas cosas chulas, chulas. Bueno, estos son nuestros anillitos con, con aro de goma. Después he hecho un poco de, de aluminio también. He hecho unos brazaletes, pulseras, estos, eh, que van abiertos, y que se enrollan entre ellos un montón. He hecho estos dos, que son en el mismo estilo, con el aluminio de, de uno y medio. Esto sé que, he visto un video de una chica, no me acuerdo como se llama ahora, creo que, Alvascura Creations, eh, que es italiana, que explicaba como hacer estas, estas pulseras, para quedar bien puestos, digamos, estos, es como llamarles terminales, para que no se te, para que no se te abran, y eso, y lo explica bastante bien. Os recomiendo también que os paséis por su canal, al igual que por el de, de Maribel, que tiene cosas muy, muy chulas. Pues estas dos así, con unas piladitas, las bolas son acrílicas de doce, milímetros, y esto, como ya os decía, pues aluminio de uno y medio. Y luego he hecho esta otra versión, las mismas bolas, acrílicas de doce, pero este es el aluminio de, de uno. Entonces he cogido seis cabos, y los he trenzado, así de dos en dos, en dos en grupos de dos, y he hecho una, una trenzita. Porque ya sabéis que el aluminio de uno es muslando, 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 se quita todo lo que haces. Entonces esto es pues en el mismo estilo, pero con aluminio de uno. Y después he hecho unos pocos anillos de aluminio. Estos, que son un poco así, un abstracto psicodélicos. Esto lleva bolitas del cuatro, aquí, a la uno, y esta del doce, igual que las anteriores. Esto es con el, digamos, el enrolladito, este es con el de un milímetro, y la, la estructura del anillo es con el de un en medio. No es que quede excesivamente estable, os digo, claro, eh, sale por aquí, esta otra zona, pero bueno, se aguanta bastante. Luego he hecho unos, eh, normalitas de estos de, de espirales. Este, que tiene el, el aro, digamos, entrochillado, este va a ser un intento de, de hacer una espiral con un, con un aro adaptable, pero no, no le pille el punto. Así es, bueno, esta espiral. Y luego estos en el mismo, todos en el mismo estilo, bueno, este es un poco diferente, porque solo, digamos, que solo tienen un, un lado de aro, pero dentro del mismo estilo de, de espirales. De hecho, estos cuatro. Estos podría, podría ser un poco adaptables, porque si os fijáis, acaban aquí, en estas otras espirales, las puntas, y se empieza a hacer desde el centro. Con lo, con lo cual, claro, esto, queda abierto. Entonces se puede, es un mínimo, claro, lo que puedes dar, porque si no se, se deforma el, el anillo. Pero, pero bueno, si que a lo mejor un puntito, si quedaría para, para abrirlo. Y después, este, que no es mucho, era un intento de, estrellita o flor. Este, estos son con, que se me ha olvidado hacer, con uno de los cabos, es de 1,5 y el otro es de 2 milímetros. Todos, con color, pero vamos, todos tienen un cabo de 1,5 y un cabo de 2 milímetros. Este es con el de 2. Este sí que se puede abrir, pero vamos, como todos, tampoco mucho, porque se, se deforma. Y luego, hice unos, unos nidos. Unos niditos, unos cuantos, la verdad. Este es con el, con el aluminio de 1 milímetro, todos. Y tienen cada un 3 bolitas del, del 6, de 6 milímetros. Aproveché, pues, más o menos todos los colores que, que tenía, de, de bolitas del 6, y, e hice un anillo con cada color. Y estos, estos otros. Y estos otros. Son todos iguales. Bueno, la verdad es que son todos iguales y son todos diferentes, porque en el momento que empiezas a enrollar el, ahora no se va para donde quiere, hace lo que le da la gana, y entonces tú intentas que salga, o por lo menos a mí me lo hace. Y, pues, cada uno queda diferente. Y una vez que te pones a hacerle, te das cuenta y dices, vaya, pues sí que tenía yo colores de, de bolitas del 6. Después, he hecho unos, unos pendientitos. Que estos ya, eh, los conocéis todos. Pongo, creo que las que voy a enseñar ahora. También hice unas coseras. Que sé, con las jaulitas. Ojalá, las otras en las que se mete la... Entonces se enrolla en una barbaridad. La bolita dentro. Que queda muy bien. Lo único que estos, en vez de ser la... He sido uno por fin. La, digamos, la bolita solo con la jaula. Que queda muy bien. Que también les tengo. He añadido un, un link que, a ver si te caes. Que no sé si se verá algo. Porque es muy finito. Es un link de, de aluminio. Plateado. No, no recuerdo el tamaño que tiene. Ha sido igualadito. Y queda muy bien. Obviamente no le añade nada de peso. Porque es aluminio y es muy fino. Y le da mucho brillo cuando sale un poquito el sol. No como hoy. Claro que está muy bladísimo. Aquí no hace más que llover. Y no se ve nada. Y esto os lo enseño así. Un poco a montoncillo. Porque es que, ya os digo. Mirad, es que se enrollan todos. Una barbaridad. Pues también he hecho unos, una variedad de colores. Digamos. Es que es sencillamente que es un rojo coral. En naranja. En azul oscuro. Que me encanta ese azul. Es así. Un azul favo. Muy bonito. Este que es amarillo. Estos son bolas del 8. Son ojos de gato. De 8mm. Aquí vemos. Este es un azul cielo. Este es un malva. Que no sé si da algo. Porque es muy clarito. Este es un tono así un poco cola. blanco. Tiene un verde así. Bastante claro. Pero brillante intenso. Y un negro clásico de blusa de cara. Pues así unos poquitos. Porque estos, la verdad, son cómodos y rápidos de hacer. O sea, no tiene mucho. Es una cosa muy sencilla. Muy fácil. Y que lo haces en un momento. En un momento. Luego he hecho otros dos fabinetes. Esta vez he cambiado el dibujo. Ahora he seguido un diseñador que había hecho. Que estaba en Tupilandia. En el fondo. Que le había hecho un Tupilandia. Vamos. Mientras glicias. Ups. De centro ya. Que es este de aquí. Que no sé si se verá. Que es un dibujo muy bonito. Este lo he hecho en. Las licas son negro y gris. Y las rocayitas. Blancas, negras y grises. Y las rocayitas. Blancas, negras y grises. Para hacer el dibujo. Que se llevan mucho los búhos. Y además. Este es una monada. Y luego. Como siempre. Una cadena. Y a la barrita. Y este es igual. Con el mismo diseño. Y también ahí el búho. Aquí no se ve nada. Y este es en. Las delicas son blanco y turquesa. Y las rocayitas igual. Azul turquesa. Azul turquesa. Blancas. Y negras para hacer. El dibujo arriba. El búho. La cadenita. Y el. Y el. Y la barrita. Es un dibujo muy bonito. Lo que pasa aquí. Yo creo que con esta cámara. No. No se ve nada. Bueno. Esta habla como siempre. Preciosa. Y luego ya me queda. Un. Pues. Digamos un poquito de. De. De arcilla. Que he hecho un poquito. Que a veces. Os enseñe. En el anterior. Unos cuantos dragones. Unos. Unos. Unos pocos más. Por no dejárselos a los anteriores. He hecho unos pendentitos. De mini dragoncitos. Que son estos de aquí. Aquí. Que no os pongáis así. Que no se os vea. Unos. 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 Igual que los colgantes. Los colgantes que. Enseñé. En el. En el video anterior. Que son. Unos. 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 Y estos son un poquito más pequeños En color rojo Luego tenía otros moraditos Pero si se han llevado así que No se les puede enseñar Pero vamos, era igual En principio era lo único que El color moradito claro Lo he hecho en los cuantos colgantes Digamos que he hecho un poco de Reciclaje Tenía unos colgantes hechos Encimo que no estaban montados Que no me gustaba mucho Como me había quedado Lo que pasa siempre en los primeros que haces Que no te queda la definición como tú quieres No me quedo todavía con lo que quiero Pero la verdad que ves cosas por ahí espectaculares Y luego pues no No consigues dar ese ¿Cómo decirle? Ese acabado espectacular O aunque no llegue a espectacular Por lo menos que quede bastante bien Entonces estos los tenía Digamos relegados a un cajón Y he dicho bueno pues Les voy a usar de base A ver que tal quedan Bueno lo primero que he enseñado es Que es un poco Digamos en plan más infantil Que estoy intentando hacer una Intentado hacer una muñequita Como las otras dos ahorritas que os enseñé Que son para mí muy complicadas De hacer los muñecos Pero bueno Intentado esto como os digo Pues este era el colgante que tenía Un poco así en forma de De mariposa Y entonces lo que he hecho es añadirle A la niña aquí delante sentadita Después y siguiendo Con estos mismos de Coger lo que tenía Por haber relegado al cajón Con el mismo estilo de Digamos de cortador Que había hecho el otro La otra malicuosa Pues tenemos esta Que tiene un pájaro Aquí como está tan oscuro el día Y el colgante es oscuro No sé si se Luego los cordones Nada pues este por ejemplo Es con un cordón trenzado Creo que es de De hilo de nylon Y un poco de De algodón encerado Una reasa Un mosquetón Cola de ratón Cordón como más deportivo Me gusta tocar el ánimo Pues este es el bajadito Y aquí si no Lo llevo Lo ponen el mismo tipo De mariposa Lo mismo Veis el algodón encerado Y el cordón De nylon trenzado Y este es la La misma mariposa Que la anterior Y este tiene un Un dragoncito La verdad es que De estos he hecho Unos cuantos Porque si que tenía Muchas Muchas bases Guardadas Vamos Este tipo de colgante Que no Que digamos eso Que no salía Dejado Hacemos estos otros dos Que son dos dragoncitos Sobre esta Otra mariposa Que es este Con la base morada Y este Con la base roja Y atrás Lo hace Después tenemos este Que este es bastante Bastante grande La verdad Esta va a ser La número Además así Puesta en horizontal Pues mucho más grande Fijaos Es un buen tamaño Los otros dragoncitos Pasitos En dragones Luego les tenemos Con la base En forma de estrella Y su dragoncito Que está este Ahí está El color azul Son todos Prácticamente iguales La verdad No cambian mucho Luego así En base más pequeñita Siempre una de gotitas Hacemos estos dos Estos son bastante Más pequeños De fijar Pero vamos Ya se puede El mismo tipo De elaboración No cambia nada Lo de este otro Que es Un poco más En forma de De gota De gota La base Una gota Un poco más ancha Que la anterior Un poco más en forma de pera Y luego este otro Que es un poco más Digamos en forma de De diente O de que tiene un jato Y luego para terminar Pues hice otro Serie de dragones Estos con Con una piedrecita En medio de estas De cristal De las que se usan Para Para decorar No sé si dirá La piedra es verde Porque son las que Las que tenía Pero claro No creo que Que se vea mucho Pero bueno Es verdecita Que estas son Estas piedras Para decorar Que son un poco De cristal Que son un poco Irregulares Y entonces Para este tipo De trabajo Con arcilla Viene muy bien Porque claro La arcilla No es como cuando Tratas de encastonar algo Se adapta perfectamente A todo Pues de este modelo Con el cristalito De C4 Ese que es un tono Un poco Entre granate Y marrón Este otro En color negro Estos con las Introsferas Y estos dos En dos tonos De gris Este un poquito Más oscuro Bien gris Y blanco Y este un poquito Más claro Y esto es todo Lo que Lo que os quería enseñar Lo que he estado Haciendo estos días Vamos Desde Este mes Y espero que os haya gustado Algo que habéis visto O todo mejor Y que por lo menos Habéis pasado Un buen rato Con ello Bueno Pues me despido aquí Y hasta la próxima Chao Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.